¿Qué haces Gaby? Bueno, bienvenidos al local, como decimos siempre, bueno, vamos a mostrar un poquito lo que es indumentaria, ahora para el invierno, estamos en plenas vacaciones de invierno, bueno, con mucho frío, esto es algo que lo podemos usar, tanto como para hacer deporte, como para la vida común, ¿no? Cuando vamos a trabajar o cualquier actividad que queramos hacer. En principio, bueno, te muestro lo que son las prendas de primera piel, lo que llamamos de primera piel, que tenés el clásico de Dry Fit, ¿sí? Esa tela que tiene como agujerito, fíjate el tramado. Esto se coloca contra la piel y el principio de funcionamiento de todas las prendas térmicas es sacar la humedad para afuera y detener el calor, con lo cual nos mantiene el cuerpo seco y bien calentito, bien abrigado, y no condensamos la humedad, ¿no? Siempre hay que, lo que es ropa para el frío, siempre tiene que ser bien respirable para que saque la humedad para afuera y no retenga esa humedad que después se nos convierte en frío, sino. Bueno, como te decía, ese es el Dry Fit, después tenés, esos son de la marca Domi, están muy bien hechos, muy bien confeccionados, después tenés un Dry Fit, pero ya mucho más frisado, no sé si la cámara lo puede llegar a ver, es un Dry Fit mucho más frisado, mucho más abrigado, de la marca Unurban, esto está muy bueno, esto siempre tenemos remeras y calzas, ¿sí? Y pantalones, digamos. Realmente esto entró nuevo este año, está muy muy bueno, de muy buena calidad, y bueno, y el clásico de Thermo Skin, que esto ya es de Dry Skin, que es un material importado, ¿sí? También es como si fuera el otro así, bien frisadito, esto es de excelente, excelente calidad, es un material bien térmico, obviamente es un poco más costoso, pero es excelente, lo más abrigado que hay, para aquellos que se van a la nieve es buenísimo. Esto, como decíamos, viene la calza y la remera. Después para acompañar eso, tenés obviamente las medias térmicas, tanto de primera piel como la de abrigo, o hay unas que vienen en doble capa, no las trajimos acá para mostrarlas, pero bueno, siempre tenemos esas medias. Pantalones, ¿sí? Muchas veces después de la calza térmica, lo ideal es poner un pantalón de esto que son de...